¿Qué te ha inspirado en un momento vital? Es un poco la voz cantante, nunca mejor dicho, de toda esa maquinaria tan grande que era la raíz y es el inicio de un proyecto más personal que a priori puede parecer un proyecto más tranquilo pero que al final se ha convertido también en un proyecto grande. Lo que pasa que no es lo mismo manejarlo a solas que manejar una maquinaria con 11 personas. Entonces me inspiro en un momento vital que es muy complejo pero también es ilusionante. Es un complejo porque dejas una cosa de lado y rompes con algo y es ilusionante porque empiezas a tener una libertad para compositiva, artística, personal que en muchos otros aspectos te llena. Me inspiro también en un momento vital en el que nace mi hija y me aporta muchas cosas nuevas, una visión novedosa de la vida, una vuelta a la infancia en cierto modo, a ver las cosas como las ve un niño. Me inspiro también en mucha lectura que he tenido, en poetas que me gustan y a nivel musical yo creo que es un ejercicio de estilo que representa un poco las fuentes de las que he vivido durante casi 40 años. Entonces, no sé, no te diría que me he inspirado en nada concreto pero sí que ha envuelto todo este proyecto en un montón de cosas y de influencias que tienen que ver con mi momento vital o con mi vida musical. La composición del disco la hicimos Tato y yo, que Tato es mi compañero y él también fue guitarra de la goza pero también ha estado de guitarra de un montón de grupos. Es un músico de estudio, es un músico de Gandía que yo tuve un grupo con él antes de tener la raíz, que se llamaba Fahrenheit el grupo. Y es un amigo mío desde pequeñitos que a los dos nos gustaba la guitarra, él toca muchísimo mejor que yo, él toca como los dioses. Y bueno, él se fue a Madrid a vivir, un músico de estudio, a tocar con un montón de gente, ha tocado desde, o sea, ha hecho giras con Manuel Carrasco, con Nacho Cano, con Rosana, pero luego también ha venido aquí a tocar con Lagosa, Xavi Sarriás, Pencat y bueno, hay muchísimos grupos más. Y entonces cuando ya se instaló de nuevo aquí, porque él había estado mucho tiempo en Madrid, yo le ofrecí el hacer un proyecto él y yo juntos. Y yo aún estaba acabando con la raíz, ya se lo dije y le dije, tío, lo próximo me gustaría hacer algo personal, contigo. Y él se sumó, así que todo el disco lo preproducimos él y yo, lo sacamos todo él y yo y fuimos a grabarlo prácticamente él y yo. Poco antes del estudio, hablamos con estos músicos que me has dicho tú, que son también amigos de toda la vida, con gente de Lagosa Sorda y de Auxili, y que Auxili también estaba en un parón indefinido. Y bueno, se juntaron, o sea, se animaron a meterse y bueno, con ellos es muy fácil trabajar, pero porque ya habíamos hecho cositas juntos y ya habíamos trabajado antes. De hecho, el bajista que es Jordi también estaba en aquel grupo Fahrenheit que te he dicho, antes de estar en Lagosa. Así que hemos tocado toda la vida juntos. Entonces, yo con la raíz siempre dije que éramos una familia y que éramos amigos. Y con estos es verdad que también son muy amigos desde jóvenes y sigue siendo una familia. Vais a ver una banda muy buena, muy potente y va a sonar muy cañón en los directos, pero no va a generar este tipo de energías que te he dicho antes. Entonces, creo que la gente va a ver otra cosa. Va a haber un show bien ensayado, bien ejecutado y bueno, pues a lo mejor van a ver un Pablo Sánchez que no es el mismo que el de la raíz, por decirlo así, por darte alguna pista un poco más calificadora. Gracias.